Amén, gloria al Señor, mi alma adora a Dios. Vamos a dar una entrada para que ellos así, antes de seguir continuando, ellos puedan renovar sus votos. Gloria al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, primeramente que Dios lo bendiga a todos de una manera especial. Yo me voy a poner de pie para dar mis votos. Amén. Gloria a Dios. Realmente no quise escribir ningún tipo de escritura ni de papel para expresarle a mis votos. Yo reconozco hoy ante ustedes que me voy a casar y que tengo que cuidarla y respetarla. Quiero decirle a ella también realmente que es una persona muy especial para mi vida, que verdaderamente Stephanie ha marcado un antes y un después en mi vida. También quiero decirle que ha sido una mujer que en los momentos de dificultad siempre ha estado ahí, que tiene un apoyo conmigo incondicional, de que prometo respetarla, prometo amarla en todo momento. Amén. Hay una frase que dice por ahí, que si te digo un te amo, no lo digo por costumbre ni por mantener una relación, sino porque lo siento, porque siento que eres lo mejor que me ha pasado. Y esto es para ti. Esto es para ti. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. No, pero sí. Nosotros creemos eso, porque se nota. Dime otra cosa. Cuando tú eres joven te encuentras, te encuentras. Era una que transmite todos los días por su canal. Estoy nerviosa, mamá. Me siento... Dios lo bendiga a todos. Amén. Me siento muy agradecida del Señor realmente, porque es para mí una honra, una victoria. Angel es un gobernador de Dios. De verlo a todos ustedes aquí también. Me siento muy contenta, muy feliz. Ustedes son parte de esta victoria que es de ustedes también, porque ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y todo lo que hemos tenido que pelear. A ti te digo que siempre voy a estar en tu momento y siempre voy a respetarte y así como también siempre voy a honrarte como un joven de Dios que eres. Gracias por respetarme. No todo lo hacen. Gracias por guardarme para el Señor. No todo lo hacen. Que le bendiga a todos. Gloria al Señor. Que le bendiga a Dios. Ahora vienen las preguntas. Ay, 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 ay. La pregunta donde aquí viene a comprometerse. Gloria al Señor. Vamos a ver Angel Hidalgo. Gloria al Señor. Repite después de mí. Yo, Angel Hidalgo. Angel Hidalgo. Pero está muy bajito eso. Yo, Angel Hidalgo. Yo, Angel Hidalgo. Prometo. 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 Amarla. 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 Respetarla. Respetarla. Estar fiel. Estar fiel. En la enfermedad. En la enfermedad. En la escasez. En la escasez. Godita. Godita. Eso pasa. flanquita flanquita gracias flanquita sí porque hermano ahora estamos viendo a nuestra hermana Stephanie pero ahorita esperemos que ella no volteó chico porque yo era flanquita y mírenme ahora pero la gloria del Señor aquí hay un solito matrimonio gloria al Señor así que díganme la voy a respetar la voy a amar en la enfermedad en la escasez con dinero sin dinero gloria al Señor con ministerio y sin ministerio en el nombre de Jesús amén y amén vamos a ver nuestra hermana Stephanie yo Stephanie Santana yo Stephanie Santana prometo prometo amarte amarte cuidarte cuidarte flaquito flaquito gordito bueno o sea que reprender ¿por qué? casero porque cuando viene a ver ahorita echa su barriguita no 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 gordito gordito gloria al Señor en la escasez en la escasez en la enfermedad en la enfermedad con ministerio con ministerio y sin ministerio sin ministerio prometo prometo estar ahí estar ahí en las buenas las buenas y en las malas y en las malas en el nombre en el nombre de Jesús vamos a llamar a las personas que tienen los anillos los que tienen los anillos gloria al Señor para unir esta wow que bendición que gloria santo Dios mío es llorando es que está desesperadito ya que para toda termine agraigan agraigan ya esta gente agarra aquí mi amor y no puede solter esa flor un rato no es que esas flores para para que tan soltera muchachos espérate que viene otra gloria tú sabes las mujeres que están esperando esa gloria agraigan mi amor gloria al Señor amén mi alma adora a Dios gloria al Señor ella el Hidalgo con su anillo en las manos toma de la mano ya a su esposa repentina con este acto matrimonial delante de Dios delante de los hombres delante de los testigos lo declaramos como que no quiere entrar el anillo ¿qué pasó? engordaste un dedo no ah gloria al Señor gloria al Señor como los testigos y que seré fiel hasta la muerte no se jodan gloria al Señor vamos a ver Estefan y Santana coge el anillo Estefan y Santana está cogiendo el anillo para así sellar este acto matrimonial con Inger Hidalgo gloria al Señor y le entra el anillo fíjense bien está entrando gloria al Señor entró de una vez mi alma adora la muchacha está nerviosa y con este acto así sellan su acto matrimonial en este hermoso y ya tarde día gloria al Señor vamos así pónganse de pie vamos a orar gloria al Señor mi alma adora a Dios yo quiero que usted sienta su mano para acá esta pareja ha peleado en las luchas en las pruebas en las dificultades con batalla de verdad gloria al Señor admiramos este matrimonio gloria al Señor que no ha sido fácil pero ha sido largo el viaje pero han llegado y eso es lo más importante de aquí viene de gloria en gloria en el nombre de Jesús vamos así a orar Padre te adoramos te bendecimos en esta tarde te damos gloria te damos honra se llamo Dios mío en el nombre de Jesús así en el ámbito espiritual como en el ámbito físico Dios amado esta unión por el poder de tu palabra mi alma adora Dios aleluya Dios mío te presento Dios mío Jehová este matrimonio Jehová de la gloria que venga de gloria en gloria en el nombre de Jesús de Nazaret y neutralizamos todo lo que no sea de ti por el poder de tu palabra Dios mío Estefanny está en tus manos ella está en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre ya usted puede ya ese es suya ya varón haga gracias gracias gracias